Bien, antes de irme a la cama tenía que hacer sí o sí este pequeño y breve esquema en el que menciono a los protagonistas, a los personajes de Eternals y quiénes serían en las distintas mitologías. Antes de nada, tampoco con miedo a hacer algún spoilers, la trama va de que existen unos celestiales y están enfrentados a los desviantes. Los celestiales son como seres supremos, son seres primigenios y los desviantes entre comillas serían los malos y serían criaturas bastante feas y crueles. Los celestiales tienen como protectores, como vigilantes, como guerreros a los eternos que se enfrentan a los desviantes, son una especie de héroes. Pues bueno, os voy a mencionar brevemente quiénes son. Macari, me encanta esa mujer, me gusta cómo lo hace, es muy muy bonita y podría representar a Mercurio en la mitología romana o Hermes en la griega. Está enlazado, unido al comercio, a los mercaderes, a los viajeros, también a los cambios, a los ladrones, a los rebaños y tiene la peculiaridad de que es veloz porque es el mensajero de los dioses y actúa como intermediario entre divinidades y mortales. Y también es el psicopompo, es decir, que puede desplazarse por el mundo de los muertos. Así que es bastante completo Mercurio, Hermes y Macari, que yo creo que nos va a sorprender con más cositas, pero tampoco quiero hablar mucho por miedo a spoilers. Luego tenemos a Angelina Jolie, Acena, que por supuesto actúa como la gran diosa griega, la patrona de Atenas, Atenea, que está unida a la sabiduría, a la inteligencia, vinculada a la guerra estratégica, a la diplomacia, a la guerra cruenta, que eso sería su hermanastro Ares. Ella cumple con las reglas y con los oficios. Ella ofrece talentos, dones, fastos, que a mí me ha gustado mucho ese personaje, no había leído ningún cómic y me ha llamado muchísimo la atención. Sería Hefesto, el dios de la fragua, de los talleres, de los herreros, el gran inventor, el forjador de armas para dioses inmortales, héroes más bien, y preocupado por la humanidad. Luego, otro de los protagonistas, Icaris, que por su nombre entendemos que es Ícaro y hay una escena acercándose al sol que nos refleja su mito. No es un dios, es hijo de Dédalo, el constructor, el arquitecto, el que diseñó el laberinto del Minotauro y se quedó encerrado junto a su hijo por culpa del rey Minos. Toda la que era la vía marítima y terrestre, pues estaban protegidas, estaban vigiladas, así que intentaron huir, escapar por el aire. Diseñó de Dédalo unas alas con plumas y cera, Ícaro voló demasiado alto, se deshizó la cera, se escaparon las plumas e Ícaro cayó y se supone que murió. Luego tenemos a la principal, que es Cersei. Y a mí me da a entender que puede ser Demeter por esa conexión con los hombres y las ganas que tiene de que evolucionen, de que crezcan y les enseña el arte de la agricultura. Y por otro lado, podría ser Circe, porque Jon Snow recalca una y otra vez. Eres una hechicera porque, por ejemplo, todo lo que es materiano sensible, pues la deshace. Continuamos. Tenemos a Ayac, que a mi modo de ver, pues sería Jesús por su bondad, no tiene malicia, es calmada, intenta dejar a todo el mundo tranquilo y además es sanadora. Pero también podría ser Ajax, ese héroe griego que se caracterizó por su bravura e incluso, ¿por qué no?, con Quetzalcóatl. Tenemos a Druig. A mí este señor me descolocó mucho porque realmente es difícil, es difícil su papel, pero por el cariño que le tiene a los hombres, que intenta hacerlos buenos, justos y que sigan creciendo y evolucionando, podría ser Prometeo, porque también le gusta mucho romper las reglas. Gilgamesh, ¿qué decir de Gilgamesh? Ese semidios, mitad mortal, mitad divino, que empezó siendo un capullín y arrogante, y luego, pues consiguió tranquilizarse, conocer a los demás, buscar el orden, la justicia, además de que era muy fuerte, incluso al mismo nivel que Heracles, ¿no? Bueno, esto ya son palabras igual demasiado fuertes. Kingu. Kingu también me trastocó mucho los esquemas, porque podría ser Kingu, porque es ese ser que murió a manos de Marduk y de su sangre salió la raza humana. Sería una especie de demonio. Pero también en la mitología hindú podría ser Vishnu, que en tiempos de caos y destrucción, pues él sería el protector. Finalmente, tenemos a Duende, que sería un hada, tenía toda la pinta de un hada, pero por la forma que tiene de actuar, que juega con las ilusiones, los espejismos, se transforma, juega con el engaño, no duda en dar una puñalada por la espalda, podría ser Loki. Y nada, espero que os haya gustado este pequeño resumen con mis referencias a las distintas mitologías. Y nada, ¡a tope!